Mi corazón ya sabe que salgo contigo Por Dios te pido niña que le des cariño Piensa y te pido mi amor Junto con el sufro yo No quiero que murmuren en los oídos Que todos sepan ya que soy más mi amigo Besos, mil besos de miel Joder, por toda tu piel Mi piel, luego me dirás cuánto me amarás Estrechándome, abrazándome Joder, por toda tu piel Besos, mil besos de miel Corre, por toda tu piel Mi piel, mi piel Mi corazón ya sabe que salgo contigo Por Dios te pido niña que le des cariño Mi corazón ya sabe que salgo contigo Por Dios te pido niña que le des cariño